La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el abogado, el licenciado Carlos Salcedo, que ha estado en muchísimas ocasiones en nuestro programa con otros temas, pero que hoy está en su condición de abogado de la Barra de la Defensa, de Alexis Medina Sánchez y del ingeniero Francisco Pagán. Muy buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, y que no es invitación, buenos días, yo me siento y soy parte de la casa, no solamente porque he participado muchas veces con ustedes, sino porque ustedes los considero, les decía que yo me considero parte de ustedes y con mucho gusto siempre atiendo la invitación que sea necesaria. Bueno, gracias, el placer es nuestro de recibirte otra vez. Carlos, para comenzar y tener un marco a partir del cual podamos hacer las preguntas, yo quisiera que tú de manera breve, concisa, nos digas por qué ustedes han sostenido que son inocentes tus defendidos, que no son correctas las acusaciones que ha presentado. Te vimos en las diferentes exposiciones, pero de manera concentrada, si tú nos puedes decir, ¿cuáles son los argumentos para establecer que tus defendidos no son culpables de las diversas cuestiones que le imputa el Ministerio Público? Bueno, mira, lo primero es que hay un marco procesal, un marco normativo en la República Dominicana que es el que establece que usted es inocente hasta que haya una sentencia con carácter irrevocable que lo mande a usted a prisión o que encuentre que usted es responsable de los hechos que se le imputan. Eso no solamente es el Código Procesal Penal, sino que se está consagrado en la Constitución y en las convenciones internacionales, los instrumentos internacionales. Usted debe ser tratado como inocente durante todo el proceso y no partir de una culpabilidad anticipada. Primera cuestión. Partiendo de eso, evidentemente, si el Ministerio Público tiene imputaciones, como de hecho las tuvo al momento de la solicitud de medidas de coerción, si bien es cierto que es producto de una investigación todavía en ciernes, preliminar, no menos cierto es que cada una de las imputaciones tiene que reposar en pruebas suficientes que no trastornen este principio de inocencia y que al mismo tiempo revelen que el Ministerio Público ha hecho una investigación equilibrada. Y eso lo da el principio de objetividad, que es, diríamos, la capa orientadora, la base orientadora de su investigación. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio Público tiene que buscar, por un lado, las pruebas que sirven para darle cargos a esta persona, imputaciones, y al mismo tiempo para descargarlo o extinguir la acción o reducir el impacto de la acción del Estado. ¿Por qué nosotros tenemos un Estado con la vaga en la mano, con todas las herramientas, mientras el imputado no tiene prácticamente nada? Y depende incluso de que el Ministerio Público sea transparente con él, con el imputado, y le dé la oportunidad de contrarrestar cualquier prueba que pueda ir reuniendo. En este caso particular, de manera muy desumida, todas las imputaciones que hace el Ministerio Público, en este caso particular, adolecen de coherencia. Hay incoherencias, inconsistencias, inenarrables. Que no le luce a un Ministerio Público tan profesionalizado, tan experimentado, tan querido, tan respetado, como el que actualmente dirige la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Persecución, y la PECCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. ¿Por qué digo eso? Para poner un ejemplo. Y, Carlos, si hay un acuerdo interinstitucional, sí. ¿Aló? Sí, Carlos. Bueno, hay muchas explicaciones, pero yo quiero preguntarte, en el sentido de que he visto mucha gente, incluso colegas, que están criticando el hecho que tú... Jaqueline, Jaqueline, ¿por qué no permitimos que Carlos termine esta exposición breve? Y entonces de ahí empezamos a hacer las preguntas. Es decir, que él culmine la exposición. Muy bien, muy bien. Adelante, Carlos. Entonces le decía, un solo ejemplo, o dos ejemplos, de las incoherencias del Ministerio Público que demuestran la insuficiencia probatoria, que era lo que tenían que probar, la suficiencia probatoria y no lo probaron, de lo que el Ministerio Público debió hacer y no hizo, y que al contrario engañó o trató de engañar al Tribunal, y nosotros hicimos nuestra tarea, pero el Tribunal no la tuvo en cuenta. Hay un acuerdo interinstitucional del mes de octubre del año 2015 entre el Ministerio de Salud Pública, la OISOE, y el Servicio Nacional de Salud, que establece, en esa mesa de salud que se creó producto de una decisión gubernamental, que establece que todo lo que tiene que ver con remodelación, construcción de los hospitales de la República Dominicana, de la red de hospitales creados, que fueron 56, estaban en manos del Ministerio de Salud Pública y pasaban a la OISOE para su supervisión, edificación y reconstrucción. Ahora bien, el Ministerio Público sostiene que la OISOE, para beneficiar a Alexis Medina, pagaba, sin tener autorización para hacerlo, los equipamientos de esos hospitales. Sin embargo, nosotros presentamos el adendo, es decir, un acuerdo adicional que se firmó el 28 de marzo del 2016, que establece claramente que en adición a la supervisión, construcción y reconstrucción, también la OISOE debía pagar los equipamientos. Y de hecho, hay cartas que presentamos en el ámbito de esta solicitud de medida de coerción del Ministerio de Salud Pública y del SENASA particularmente, indicando las fechas de inauguraciones y la necesidad urgente de esos equipamientos de conformidad con el adendum ya firmado. Si el Ministerio Público no presentó eso y lo ocultó, evidentemente que no está actuando, contrario a lo que dijo el juez, de buena fe. Y aquí aprovecho para decir lo siguiente. La buena fe no se le presume al órgano investigador. Lo que se le presume es que haga una investigación objetiva, que no tenga en cuenta subjetividades y, lógicamente, prejuicios. No adelantar juicios sobre lo que finalmente pudiera resultar al final. Si hubiera hecho la tarea el Ministerio Público conforme lo establece el Código y la Constitución, evidentemente que otra hubiera sido la salida y la solución. Segundo, si dicen que los doctores Mayén eran los representantes exclusivos de productos de alto costo y que el señor Alexis Medina Sánchez no tenía autorización para vender esos productos, estaban falseando la verdad, porque todos los representantes exclusivos de productos, equipos, maquinarias internacionales de otros países, tienen el derecho de subvender, vender, revender y utilizar incluso distribuidores nacionales. ¿Qué fue lo que hizo Mayén? Autorizó y presentamos cinco comunicaciones demostrativas en el tiempo de esa situación que torcían totalmente lo que el Ministerio Público sostenía como verdad. que demostraban que Alexis Medina Sánchez y particularmente una de sus empresas tenía la facultad de vender esos productos directamente al Ministerio de Salud Pública. Pero sin embargo, el juez se dedicó más bien a chancear, a tomar esto como si fuera un relajo, independientemente de que él es un juez que tiene esas características, pero en el ámbito de la seriedad y solemnidad de un juicio, ¿usted comenzara a chistear con esas situaciones? No. Eso obviamente hace que la sentencia no solamente sea recurrible en apelación, sino que incluso el proceso mismo, producto del enquistamiento del juez, de darle todo lo que el Ministerio quería hacer sin ejercer la policía de la audiencia, sin establecer el orden, cada vez que el Ministerio Público quería hablar, cada vez que quería interrumpir, cada vez que quería intervenir en los momentos que no le correspondían, y hablar más de la cuenta también, repetir una y otra vez cada una de las imputaciones, y peor, incluir imputaciones que no estaban en la solicitud de medidas de coerción, limitando el juez, ahí sí intervenía, las comparecencias nuestras, las respuestas nuestras, las argumentaciones nuestras, en la medida que incluso lo había anunciado, evidentemente que hace anulable, no solamente revocable la decisión, sino anulable el proceso. No les escucho. No les escucho. Sí, Carlos, ¿tú vas a apelar las medidas de coerción? Obviamente que sí. Es decir, si hay una decisión que no ha sido favorable a nosotros, y que no tiene motivaciones, las motivaciones orales que dio, evidentemente que hacen revocable la decisión, a luz, a luz, a todas luces, pero al mismo tiempo hay que esperar que él entregue la decisión por escrito, para nosotros ver cuáles son esos fundamentos escritos que él va a dar, que ojalá no varíen, porque ya él anunció cuáles son las motivaciones, y si son esas las motivaciones, que por suerte que están grabadas, y son del conocimiento nacional, evidentemente que no pueden ser alteradas en el contenido mismo. Quizás algunas fundamentaciones jurídicas podrían sumársele, que no contradigan lo que dijo oralmente, pero evidentemente que sí, que vamos a recurrir por falta de motivación y contradicción manifiesta de esa decisión. Carlos, muchos compañeros, incluso abogados, lo he oído criticando, el hecho de que tú seas el abogado de Alexis Medina y de Francisco Pagán, porque la gente le ha dado un gran voto de confianza a las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, y la dan como cierta, es decir, que lo que tú hablabas anteriormente de que el principio de inocencia y de objetividad de la investigación, que debe de prevalecer, y que una persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pareciera de que ya hay un juicio condenatorio popular. En ese sentido, y esos ataques hacia tu persona, de que por qué asumiste este caso, y como que es lo peor asumir la defensa de Alexis Medina y de Francisco Pagán, ¿a qué tú le tienes que responder? Mira, tú recuerdas, y ustedes recuerdan, que yo tomé el caso del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, si ustedes lo recuerdan, yo anuncié en la primera ronda que ese caso se iba a caer en los tribunales, y mi crítica grande, yo que he luchado, no lo tengo que decir de voz, lo he hecho con pruebas durante años, décadas, luchado contra la corrupción, contra el cese de la impunidad, con la estructura normativa que necesita el país para avanzar en ese caso, la aprobación en la República Dominicana, de la Convención contra la Corrupción, la aprobación del Código Procesal Penal, para hacer más efectiva las normas complementarias, reformas constitucionales, en las que hemos participado directa e indirectamente, en todas las grandes reformas, las hemos impulsado, promovido y asistido, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social y político, hemos participado ahora, que yo dije en ese momento, que le iba a demostrar al Ministerio Público, que por eso es que pierde credibilidad, porque hace selecciones de expedientes, dejando detrás una cantidad de expedientes, que si tienen fuerza y valor, con lo cual entonces estaba haciendo una investigación, y una persecución sesgada, un poco pisiega, como yo anunciaba incluso en el tribunal, no está para eso el Ministerio Público, ¿está condenado Héctor Rodríguez Pimentel? ¿Fue descargado? No. ¿Dije yo lo que iba a suceder? Sí lo dije. Cuando yo estoy demostrando en este caso, cuando estoy participando en este caso como defensa, yo no soy un improvisado, Jacqueline Ramón, yo sé lo que le estoy diciendo, creo en el Ministerio Público, pero la creencia, en que sean altamente profesionales y experimentados, no quiere decir que en este caso lo estén haciendo bien, ojalá lo hagan bien, para nosotros tener que entonces armar una defensa más potente todavía, ojalá demuestren que es una investigación amplia, como lo han anunciado, pero al mismo tiempo que respete todos los derechos, no escondan pruebas, no le escondan, ni le impidan a la defensa, acceder a la carpeta fiscal, no le impidan acceder a las pruebas que sirven de apoyo a su defensa, porque hacerlo de manera contraria es simplemente prostituir el proceso, dar la oportunidad a que pase lo que ha pasado con varios expedientes, y esas personas tienen, no importa el nombre que tengan, no importa el calificativo que le den, yo recuerdo que al señor Rodríguez Pimentel, que gracias a Dios lo declararon inocente, lo descargaron, le llamaba el entonces director del PEDCA corrupto empedernido, una expresión similar, y sin embargo, ¿qué pasó? Le dijimos, eso se va a caer, porque técnicamente sabemos, y esto es una advertencia al Ministerio Público, ya de inicio, el hecho de esconder pruebas que desdicen las imputaciones, evidentemente que entraña una revisión profunda del tipo de imputaciones que ha realizado tradicionalmente el Ministerio Público, que lamentablemente lacera las garantías procesales que militan a favor del imputado, el proceso es contra el imputado, y el Estado le debe garantías permanentes de transparencia a ese imputado para que se pueda defender adecuadamente. Cuando los defiendo a los dos, los defiendo como abogado, mi compromiso deontológico, mi compromiso ético y profesional es garantizar que se les protejan sus derechos, porque una sentencia de descargo mañana tiene que ser sobre la base de eso, y una sentencia de condena que no esperamos, debe legitimarse solamente con las garantías del proceso unido a la eficiencia. Eso es lo que garantiza la Constitución y el Código Procesal Penal. Carlos, sin meternos en profundidades jurídicas, porque nosotros no somos abogados y la mayoría del público no lo es, pero yo quiero hacerte una pregunta simple, que tú me puedes responder. ¿Podía Alexis Medina, siendo hermano del Presidente de la República, venderle al Estado Dominicano? Eso no viola la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 14 a cápita 5. Mira, Ramón, el mundo del derecho, como tú dices, es complejo. Esto entraña análisis que ya serán oportunamente puestos a la disposición de los tribunales. Pero te lo digo en palabras sencillas. Una persona jurídica no es la persona física. Y la persona jurídica actúa en el negocio jurídico, es decir, actúa en todas las transacciones posibles, tanto en el público, con todos los derechos inherentes a la persona jurídica. Si tú eres Alexis Medina Sánchez y hay una sociedad de comercio donde tú tienes socios, participantes, socios externos, que tienen una actividad lícita, debidamente autorizada por el Estado, y son proveedores del Estado, evidentemente que el análisis que hay que hacer es si esa persona jurídica existe en la vida jurídica, es válida y está autorizada para operar. Y cada una de esas empresas estaban debidamente autorizadas. Por lo tanto, ahí no puede hablarse de que hay una persona actuando a través de una empresa porque esa empresa, cada una de ellas, evidentemente que tienen una vida propia, una vida independiente. que si bien es cierto que la persona jurídica es una ficción del legislador a través de la cual se manifiestan los entes que dirigen la empresa, no menos cierto es que eso no le quita el nivel de autonomía que tiene cada una de las empresas para operar en lo que decía antes el negocio jurídico frente al Estado Dominicano. De ahí que tiene toda la validez y existencia cada una de las instituciones o empresas que negociaban con el Estado Dominicano. Carlos, una pregunta. En el segmento anterior tú decías, contestaba la pregunta de Ramón de si había una violación legal en la participación de Alexis Medina en actividades comerciales con el pasado gobierno y tú decías que una cosa era la persona jurídica y otra cosa era la persona física. Pero si fuera así, Carlos, cualquiera ha llegado al gobierno hermano, familiar cercano, etcétera, a padrina con empresas donde indudablemente tienen intereses o utilizan otros nombres de personas que es la acusación que hace el Ministerio Público de que tenía Alexis Medina, por ejemplo, testaferro para como que él estaba detrás de todo y aunque su nombre no figuraba. entonces si fuera esa desvinculación de lo que es una persona física y una persona jurídica para no violar la ley entonces esto le da facilidad a que cualquiera la viole simplemente alegando de que él no aparece en la empresa y que es de otra persona. Esto por un lado y por otro lado el hecho de la acusación Carlos que se hace de que las licitaciones siempre la ganaban o quedaban de finalista siempre las empresas que eran de Alexis Medina a veces tres y cuatro. Mira primero el Ministerio Público ha distorsionado de manera deliberada cosa que no le luce porque no lo necesitan por las altas capacidades que tienen con toda la admiración que le tengo a quienes están haciendo las investigaciones a Jenny a Wilson y ni de qué decir a la magistrada Miriam Germán Brito. Cuando hablan de este entramado de empresas y usted va al detalle resulta ustedes escucharon una empresa que se llama Quianret y escucharon otras empresas similares que la ponen como parte del grupo de empresas que servía al Estado una de ellas las que tuvo el beneficio de contratar para equipos de panaderías entre otras y se la atribuyen particularmente al señor Alexis Medina Sánchez. Ahí hay dos empresas que son particularmente de uno de los imputados que ya venía de haber trabajado en empresas connotadas del país como director financiero de grupo económico importante en la República Dominicana que tiene desde antes de estar con cercano a Alexis Medina Sánchez compañía de transporte de pasajeros es decir no es un cualquiera que tiene también compañía para suplir suplía equipos panaderías y una serie de cuestiones que no solamente ocurrían como resultado de las visitas sorpresas que no eran todos los contratos ni todas las cosas que eran el resultado de la visita sorpresa participaba como otros muchos ganaban muchos perdían en el caso particular de las empresas que tú decías que siempre ganaba del señor Alexis Medina Sánchez primero tienes que indicar cuáles son estas porque muchas de esas no son de Alexis Medina Sánchez ni tienen relación con Alexis Medina Sánchez y Alexis Medina Sánchez no es sólo Alexis Medina Sánchez ahí están los socios y socios que lo reconocen y lo han reconocido con participaciones importantes por lo tanto no estamos hablando de empresas de él el hecho de que él participe en algunas de ellas de manera directa o indirecta no significa que sean empresas de él porque las empresas se comportan alrededor de los socios que son los que buscan un fin societario que es beneficio por lo tanto nosotros atribuirle y el Ministerio Público atribuirle que son empresas que a través de testaferros actúa de Alexis Medina Sánchez no se corresponde con la verdad porque hay varias de ellas que no corresponden a ese grupo aun cuando estuvieron en otros domicilios y luego se trasladaron a las oficinas o al edificio o a los locales donde despachaban esas empresas pero se le señaló al Ministerio Público cuando fueron a hacer el allanamiento cosa que no quisieron ver que verificaran en cada espacio de esas oficinas cuáles empresas de manera independiente tenían su asiento y quiénes eran los socios pero no lo quiso ver el Ministerio Público lo vio como un conglomerado que correspondía a una sola persona ahí hay dentro de esas oficinas empresas de personas que ni siquiera el Ministerio Público ni ha mencionado ni va a mencionar ¿por qué? porque son empresas absolutamente independientes de otros socios entonces evidentemente que estamos hablando de una investigación que apenas inicia relativamente aunque tiene varios meses el Ministerio Público y dice que tiene pruebas a borbotones que no hemos conocido en su gran mayoría sin embargo hemos ripostado hemos contraargumentado contra el Ministerio Público con pruebas contundentes con pruebas visibles por ejemplo cuando nosotros presentamos cada una de las comunicaciones del Servicio Nacional de Salud que dan cuenta de las urgencias de los equipamientos de una inauguración que está presta a realizarse en 15 días y que necesitamos equiparlo eso no es una necesidad inventada no es una creación de OISOE es que el Servicio Nacional de Salud le dijo señores necesitamos equipar porque vamos a inaugurar en 15, 20 días ¿qué hay que hacer? una resolución administrativa que ampare esa situación y eso era lo que hacía el ingeniero Francisco Pagán ¿es eso un concierto mafioso o una asociación ilícita para delinquir y para estafar al Estado que aquí tengo que decir estafar al Estado es haber a juicio del Ministerio Público de haber ingresado a través de las diferentes empresas 4.700 millones de pesos en 5 años usted investigó si cada uno de esos recursos fue debidamente entregados cada uno de esos equipos si no no es un problema de esas empresas que si usted entregó el 40% de los equipamientos y el 60% restante otras dos empresas las otras dos empresas no haya entregado su parte o si las otras dos empresas lo entregaron ¿qué pasó con esos equipos? que vayan al Servicio Nacional de Salud y verifiquen que es usual que en los hospitales haya movimientos de equipos se dañen un hospital pero en aquel hay dos mueven uno de donde lo haya en lo que llegan los equipos eso no es malo lo que tienen que verificar es si efectivamente hubo el movimiento de equipo dos dicen que en el hospital doctor Toribio Bencosme de Boca aparecieron una serie de equipos viejos dañados inservibles pero y ustedes le dieron la oportunidad a las personas que componen la sociedad usted dice que equipó mal o mandó equipos sin calidad a ese hospital le dieron la oportunidad de darle la información de cuáles fueron los equipos que exactamente ellos tenían que entregar y entregaron efectivamente esos equipos que usted dice que son inservibles y que fueron llevados por las empresas ligadas a Alexis Medina Sánchez esos equipos no son los sustituidos sí pero sin embargo cuando hay un inquistamiento de parte del Ministerio Público para llevarse de encuentro derechos fundamentales para lograr propósitos a toda costa evidentemente que les dice mucho de la calidad profesional y de la alta calificación moral y ética que tiene este Ministerio Público Carlos Salcedo qué pena no tener más tiempo pero habrán otras entrevistas porque este caso va para largo te agradecemos muchísimo la claridad con que has aplicado tus argumentos y esto nos volvemos a ver pronto es más quizás no podremos en vivo en el estudio en enero muchísimas gracias Carlos por favor un abrazo mucho gusto y buenos días buen fin de semana gracias Carlos nos vamos a una breve pausa comercial en la recta final tenemos a la licenciada Guara González quien es directora del American School